La Hada Meliades Sin titubear, el Hada Meliades corrió hasta el Pimpollo para comunicarse con el guerrero Fresno El cual estaba atormentado por la desaparición de su hermana en manos de la bruja malvada El temible día llegó, es momento que lo salves Fresno salió de la oscuridad que lo cubría y corrió a toda velocidad para encontrar a su horrorífico enemigo, Valkyria Con su espeluznante poder, Valkyria estaba dispuesto a quemar todo lo que se interpusiera en su camino Fresno, con toda su furia, estaba preparado para acabar con la bestia Hasta que escuchó al Hada decir Espera, con el corazón del bosque puede escuchar lo que irrita su alma Es tu hermana Entonces fue ahí cuando una luz cegadora inundó el pasaje El dragón tomó la forma de su verdadero ser Una pequeña y triste joven que solo quería que la liberen de su maldición Hermano, no sabes cuánto esperé a que llegue este día La bruja me tuvo cautivo en una jaula alejada de todo lo que amo Si no hubiera tomado coraje, hoy no estaría de vuelta a tu lado Ya nada impedirá que estemos juntos de nuevo Dijo tranquilamente el guerrero Mientras se abrazaban y caminaban de vuelta a casa Mientras se abrazaban y caminaban de vuelta a casa Amén